Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy toca un poquito de locura, un poquito de crazy, momentos crazies, momentos locos del fútbol mexicano Vamos a ver qué momentos, qué cosas han ocurrido y vamos a reírnos un poquito, que siempre reaccionamos a goles, reaccionamos a jugadas, tal Pero pues esto también forma parte del fútbol y pues para salir un poco de la monotonía Así que nada, espero que os divirtáis, hay parte 1 y parte 2, así que si este vídeo llega a 1000 likes, vamos a dejarlo ahí, 1000 likes Subimos la parte 2, prontito, así que espero que os guste, vamos a ver, Fútbol MX es el canal, momentos crazies y nos tenéis que seguir en redes sociales, muy importante Porque si no, os castigará el señor, así que nada, dicho esto, suscríbanse, ponganos en los comentarios vídeos que no os queréis recomendar y vamos con el vídeo Vale chicos, vamos allá, ¿estás ahí? Estoy aquí Vale, vamos allá Hostia, esto me recuerda a un momento que hizo el Ronaldinho ¿Me lo metió gol? Hostia, chaval, vaya cagadote, vaya cagadote, vale, vale, van a ser de este estilo, ok, perfecto Odio eso, o sea, me parece súper rastrero Hostia, se le subió encima, mira el Ronaldinho hablando de él, ahí está Ojo, el árbitro encalándose Mírale Hey, what's up Hostia, no sé si la música que están poniendo en el fondo tendrá copia, así que la voy a quitar, vale, por si acaso pongo yo otra, vale, ahora mismo está sonando otra música Dios ¿Se encaró? Sí El árbitro todavía, a ver, es normal, es que los árbitros, llega un momento que acabamos hasta el nepe de los jugadores Ojo, esto está guapísimo, tío, cuando hacen eso está espectacular Yo no sabía que eso se podía hacer Sí, sí, siempre que hagas el saque correctamente, se puede hacer para obtener impulso ¿Eh, árbitro penal? A ver Hostia, vaya, vaya, vaya piscina, se ha marcado, eh, el amigo Amarilla, encima el árbitro se le ríe En plan, no te tires crack ¿Y este? En plan, intentando pasársela al guarda para que se la devolviese, para que se la levase Y el guarda en plan, ¿qué hace bro? Aquí, uy, 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 uy Vaya liadote, chaval Encima el portero en plan, yo no he hecho nada, ¿sabes? ¿Te imaginas que realmente no la ha hecho nadie, no la ha tocado? Sí, sí, le he trabado, le he trabado el pie A ver, tampoco es para hacer cuatro volteretas No, exacto Este lo vi yo, que lo levanta así para arriba Este fue hace poco, además, bueno, hace poco Hace un año, ¿no? Pero, hostia Y de, venga, a ver, friki, levántate, que no te pasa nada Lo tiene de hijo Y efectivamente no le pasaba nada, o sea, realmente Vamos a ver Uy, ¿qué pasó? Creo que se hizo daño, ¿eh? Ah, no Ah Que se le rompió algo No, que salió disparada la... A ver No entiendo Plan, mete el gol ¿Qué es eso? O sea, es una espinillera ¡Hostia! El guarda, pobrecillo Policía Pobrecilla Ay, pobre A ver, también te digo Tan resistentes no serán esos escudos, ¿eh? Si no, fueron con un futbolista Mira, esto es que lo hizo Ronaldinho también Lo malo es que eso no lo puedes hacer, creo Creo que ese gol... Exacto, fue ilegal Porque tiene que tocar el suelo Mientras que está en el aire Forma parte todavía del portero Es como que se la quitas de las manos Uy, bo, qué bien Al palo Ah, esto lo vi Falló Solo contra la portería Llegar, estos son del año pasado Los momentos crisis del año pasado Mira, chaval ¿Cómo fallas esto, tío? Ojo, el portero Chutando contra el portero Qué golazo El portero versus portero, ¿eh? Es la primera vez que veo Ah, pero mira otra vez ¿Por qué poquito? Se lo pararon La segunda vez ¿Vale? Se lo paró Se lo paró ¿Vale? Va corriendo Va corriendo Hostia, chaval, y se la quitó Hola, hola, hola ¿A qué basto eso, no? Era la abuel, ¿eh? Ese cabrón Hostia Era la fucking abuel Se metió una patagota ¿Y estos? Ah, en el bar también Claro que era gol No ¿Cómo no? No es gol ¿Sabes por qué? Mira ¿Ves el balón como está? Sí ¿Ves que hay una parte de la circunferencia Que está tocando la línea? No por abajo O sea, el balón Es todo el balón Por el lateral Si hay una parte del balón Que toca la línea O sea, no que toca Sino que imaginariamente Está en línea recta con la línea El balón no es gol O sea, tiene que entrar completa la bola ¿En serio? Completísima Qué feo eso Y no hay ningún momento En el que entre completísima Porque tiene que entrar todo el esférico Y como Mira, justo aquí se ve la revisión ¿Ves? Hace como un efecto Y no entra Santa pelota, ¿eh? Y aunque Aunque por aquí abajo ¿Cuál era el otro equipo? Pues eran Chivas contra Toluca, creo ¿Y quién era el que estaba metiendo? Toluca O sea La pelota La pelota era de Chivas, ¿eh? ¿Eh? La pelota le iba a Chivas? No Sí, era Toluca Eh, no, no O sea, era gol de Toluca Por eso Como que la pelota le iba a Chivas Hombre, porque Ah, vale, vale Ok, ya entendí Ya entendí Ya entendí Le iba de que era de Chivas Sí, la verdad Sí, la verdad Ha cogido un efecto un tanto extraño ¿Eh? Pero bueno ¡Oy va! Venga Se la va Ah, creo que Eh, ¿hola? Sí, sí, sí Es que se la lleva en plan La camiseta y todo En plan Ja, ja, ja Y él se la va a quitar Y en plan Y se la iba a dar Eh, toma La quieres, bobo Aquí la tienes Como guantazo que la ha llevado Hombre, no es mal, tío Qué madre mía Aquí este igual Se lo quería llevar Madre Pero A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver O sea ¡Volvo! Vaya placaje Tú, mira, mira ¡Pum! Al suelo, ¿eh? A dormir Hostia, amigo Le sacó roja Hombre, roja tampoco Roja tampoco No, no, no Se ha ido contra la persona No, pero O sea, él se queda frenado Pero es amarilla Tío, vaya gole en propia, chaval Mira Intenta despejarla Uy Y mete un puto golazo En su esto Y en su propia Sí, sí Increíble Qué golazo Ah, este se bebió Con un poquito de cervecita Ok Muy bien Chill ¿Saben? Ojo Femenil ¿Qué hacen? ¡Oh! Una polla Una polla Una polla Que es una buena ensayada ¡Una distracción! ¡Oh! Esto es la mejor jugada ensayada Que he visto en mi vida Esto es la mejor jugada ensayada Que he visto en mi vida No sé hasta qué punto es legal hacer esto Pero, o sea No creo que sea ilegal para nada Sí, porque es como un amago de falta Entonces provocas que se adelante la barrera Por lo tanto, no se puede sacar la falta Porque la barrera está adelantada No, porque la falta es como si ya estuviera medio sacada No, porque mira, no la toca en ningún momento Aquí no la toca Se adelanta la barrera Y ya la barrera está descolocada A ver, en teoría Aunque la barrera esté descolocada Si no se quejan los jugadores que lanzan Pero claro O sea, y es como toma Madre, chaval, ¿eh? Físicamente no serán las mejores Pero en cuanto a inteligencia Cuidado con los jugadas ensayadas, ¿eh? El femenil Qué guay Qué jugadas más chulas ¿Y este? ¿Ha lanzado algo ahí? ¿Se ha escurrido? Ah, el micrófono A la mierda Venga, me ha tomado un poco el micrófono Ni que tuviera la culpa Ya, bueno, pero se pegó con el micrófono Que estaba ahí a pie de campo Así que El portero ¿Vale? ¡Oibo! Se comió el palo, tú ¡Ostras! Calculo mal las distancias, ¿eh? Hostia, lo ha dejado sentado, ¿eh? No sé quién es ese de tigre Pero lo ha dejado sentado dos veces además, ¿eh? Hostia, chaval Se abrió demasiado de piernas Ah, bueno Y ya después fue Y dijo Tú no te vuelves ahí de mí Y le partió la pierna Le dijo Venga a la calle, crack ¡Ojo, el Tunga! El Tunga Ferretti emuletao Le importan las muletas, ¿eh? ¡Oibo! Vaya cebollazo, ¿no? Es que le pega el portero en la cara Sí, sí Se mete dentro, ¿eh? Porque se ha quedado tontísimo Ay, pobre Eso duele A ver Déjalo, profe Ah, vale ¿Qué hace? Claro Porque En teoría Bueno, creo que no se puede parar un penalti así Y le dice, claro El de cruz azul le dice Déjalo, profe Bueno, no sé si estaba en cruz azul En ese momento, cabecita Creo que no Dice, déjalo, profe Profes árbitro Es el profe No la toca, ¿no? Con la mano Parece que la toca, pero creo que no ¡Oibo! ¿Pero le llega a dar? Ah, sí, sí Sí, le da Vale Madre mía Toma, con el pecho, crack Qué bonito ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Qué triste! Entre ellos, entre ellos Mira, mira Entre ellos Entre ellos entorpeciéndose Madre mía, tío ¡Oibo! Ah, este lo vimos Que le pone una zancadilla, ¿te acuerdas? Este entrenador A ver, realmente no le pone una zancadilla para el balón Pero... ¡Uy! Se lo dio los huevos, ¿eh? ¡Fue Guiñac, encima! ¡Holo! El de la América ¡Uh! El de los huevos en la triva Claro, y él le dice Pero quítate si tú ni lo has visto El Roi Martínez ¡Ay! ¡Qué cagadón! Fue a rematar y... Se le quedó atrás ¡Buenuda Efe! Pobrecillo Vale No, cagada, el portero Madre mía ¿Pero cómo haces eso, hijo? Hostia, las voy a atrapar Y se le pasó por... Pues esto es un error muy duro, ¿eh? Guiñac haciendo celebración de FIFA ¡Muy bella! Guiñac es un fucking mago, tío Hostia Todos los entrenadores... Que vayan más, ¿eh? Sí Toma, venga Se la dio él, ¿eh? En plan, toma Remátala, ¿sabes? Guiñac obviamente Pues que no va a desaprovechar ahí un balón Bueno chicos, pues hasta aquí Gracias por ver ¡Familia! Pues hasta aquí el vídeo de momentos crazy del fútbol mexicano Ya hemos visto que pues suceden cosas random también en el mundo del fútbol Muchas veces son imposibles de controlar Así que bueno, poned por los comentarios si os habéis reído, que es lo importante Dejad un pedazo de like, también muy importante Suscríbanse al canal Y os recomendaréis más vídeos por Instagram y redes sociales Nos vemos Nos vemos mañana con más Chao Es el plaz, tío Volvéis de México Te pongo una guitarra clásica Española Uno o dos mundos de una forma drástica Estés tan lejos Y os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta ver de México Horizontes Eres profesor de la cultura latina Así que ponme un sobre Que no falta tu clase impartida Tu patria es vida